Los médicos homeópatas denuncian... Hay una contradicción, amigo. Correcto. Correcto. Los médicos homeópatas denuncian un alto intrusismo en su especialidad. Claro. Ellos y los chamanes no acaban de... Vamos a ver. De primeras, a ver, teniendo en cuenta que su especialidad es mentir y engañar... Joder, ahí tienen mucho intrusismo en España. Está Inacio González, Esperanza Aguirre, o sea... Los vídeos de Paco Sanz son competencia. Eso es. No, desde luego, en engañar y timar a la gente, estáis en el país adecuado. Vais en el intrusismo toda la puta vida. Cabrones. Y resulta que es que, ojo, han hecho un congreso de homeópatas. Que, joder, lo habrán celebrado en el Imaginarium. La fantasía. Es como juntar brujos y druidas y hacer pociones. Por si alguien que no maneje mucho la homeopatía piensa que esté siendo un poco duro, os voy a dar la explicación. Esto es una puta patraña absoluta. O sea, es como mucho, como mucho... Disuelven una cosa en agua, en otra, en una solución. Azúcar, mucho azúcar. Mucho azúcar. Como mucho un placebo. Como mucho, mucho es... Ah, me he tomado una pachilla. Parece que me siento mejor. Como mucho. Pero dicen cosas que capturan la luz. Mira, he puesto aquí una flor y capturo la luz. Venga, venga, a tomar por culo. Diluyen una sustancia en otra. Y con unas concentraciones loquísimas. Yo, esto es real, me recomiendo... Yo tengo alergia. Me recomendaron una cosa homeopática para la alergia. Y estaba tan disuelta que... O sea, decían, estaba... Lo que echaba estaba tan disuelto en agua que requeriría... Lo calculé en su momento. A ojo, estaba yo en el instituto. Que requería que estuviese disuelto en más átomos de los que tiene el universo. Os lo juro, ¿eh? Porque era como uno entre... Uno elevado a 240. No sé. Un día hablamos más. Pero es que esto... Un día podríamos hacer una sección, ¿eh? Por favor. El engaño. Por favor. El artículo dice... Eso. Los médicos homeópatas... Que es médicos... Guiño, guiño. Como mucho... No sé. Igual, si son médicos... Igual hay un colegio de homeópatas. Las siglas son INVENT. Y en el artículo dice... Una de las ponentes lamentó la obstinación en permanecer en la ignorancia y la resistencia ante el desconocido. Que a su juicio impera en España y que dificulta el avance de especialidades que no son nuevas en absoluto. Hostia, lo siguiente es una reina vudú negra quejándose ante la OMS. Diciendo, es que estáis dificultando el avance de lo de pinchar a los muñecos. Esto hace milenios. Y luego dice... Los médicos homeópatas lamentan que las terapias que practiquen se conozcan. Pues joder. Que lo cuenten en los telediarios. Claro. Gobierno de España. Si está usted enfermo, tómese unas flores que las mojas ahí en agua. Le hacemos jibiri, jibiri, jibiri. Y te pone buenísimo. Gobierno de España. Por supuesto. Adelante con esto. En fin. Esto es La vida moderna. Dale coque. Empezamos. Muchas gracias por venir a todos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!